Y este es el estilo inconfundible de Giovanna Jara Siempre contigo Feliz me siento al mirar En la claridad de la luna Feliz me siento al mirar Tu caricia una, una Y soy desdichada al ver Que tú no tienes conciencia Soy desdichada al saber Que no extrañas mi presencia Solitos, solitos, solitos tengo de ti Ay, solitos, solitos, solitos tengo de ti Anoche yo te soñé Y eso que fue solo sueño De celos hasta lloré A ver que no era tu bella Mis celos me dan razón Mis celos del mar y del viento En cambio tú no de mí Dueño de mis pensamientos Solitos, solitos, solitos tengo de ti Solitos, 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 solitos tengo de ti Solitos, papi Feliz me dan razón Feliz me dan razón Estudio Estudio Por no volverte a sedar Aunque tú no estés presente Yo te quisiera guardar En mi pecho eternamente Mis celos me dan razón Pero de que no me quieres nada De que sufre el corazón Y mi alma enamorada Solitos, 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 solitos tengo de ti Solitos, solitos, solitos tengo de ti Anoche yo te soñé Y eso que fue solo sueño De celos hasta lloré Al ver que no era tu bella Mis celos me dan razón Celos del mar y del viento En cambio tú no de mí Dueño de mis pensamientos Solitos, solitos, solitos Celitos, celitos tengo de ti Celitos, celitos, celitos tengo de ti Y otro ritmo más De mi tierra hermosa Ecuador Bomba ¡Gracias! ¡Gracias!